La cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, en cambio allá en la sierra La chinga Este es el estilo imitado por muchos, guardado por ninguno La cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, en cambio allá en la sierra Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal Y por eso que baila, 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 Morena, baila la cumbia Prepárate para no solo escuchar, sino para sentir la mejor música La cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, en cambio allá en mi tierra Por eso que baila, 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 baila El dios perraco de la cumbia El dios perraco de la cumbia Baila, 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 baila la cumbia En la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia allá en mi tierra, es una inspiración, la cumbia, la cumbia, En cabina, Israel Valentín González. En cabina, Israel Valentín González. El triunfador de la Ciudad de México es Jorge Frausto, el Oso. El triunfador de la Ciudad de México es Jorge Frausto, el Oso. Escuchando a los mejores exponentes de la música grabada. Y ahí nace el amor y las ganas de formar parte de este gran ambiente en México.